buenos días piraristas del mundo cómo se encuentran nuestros mayores y enfermos en el día de san salomé leclerc por favor os pedimos que apoyéis el programa sobre los santos del día es otra forma de llegar a cristo y de aprender juntos el de hoy lo tienes ya a tu disposición en el canal desde las cero horas comenzamos una semana muy importante para nuestro querido amigo pilarista rafael álvarez y su esposa maribel por favor arropadles con vuestros comentarios y sobre todo orad por ellos en las diversas ocasiones que este canal nos lo permite y ahora os dejamos con el minuto más esperado del día seguido del anuncio de lo que ya es el mayor éxito desde el comienzo de este canal enfermos y cansados encontramos alivio en tu manto sagrado refugio divino el tiempo no para pero tu amor persiste en tus brazos hallamos la fortaleza que existe virgen del pilar virgen del pilar virgen del pilar eres nuestra guía tu luz nos salvará en cada día y 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 Enfermos y cansados, encontramos alivio En tu manto sagrado, refugio divino El tiempo no para, pero tu amor persiste En tus brazos hallamos la fortaleza que existe Virgen del Pilar es nuestra guía Pilaristas, cada vez queda menos para celebrar las fiestas del Pilar Llenemos el mundo entero de cachirulos de nuestra familia Pilarista para abrazarnos virtualmente, como abrazamos en este canal todos los días del año a la Virgen del Pilar Pídenos información en el correo que aparece en pantalla y que encontrarás de nuevo al final de este vídeo Pilarista, tres formas de ayudar al canal Dale al like, suscríbete y activa las notificaciones Música 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 Música